Y una vez más, Lazy Vesta y Orquesta Me dices que te alejas y con pena me dejas Y regresas con tu primer amor Si siempre la quisiste, ¿por qué entonces me diste? Tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes estar contento con tu maldad Has destruido al hombre de temor Y que todas las noches su amor interior ¿Ves? Todo ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una pena muy grande en mi corazón Porque esa es cumbia peruana, señores La, 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 la Y recorriendo Norte, centro y sur del Perú Cumbia, cumbia peruana Para el mejor programa a todo ritmo ¡Gózalo! Me encuentro decepcionada Porque mis padres se ponen Porque mis padres se ponen A casarnos, chulito Porque eres campesino A casarnos, chulito Porque eres campesino Que delito cometimos Para vernos escondidas Que delito cometimos Para vernos escondidas Si el amar es de Dios Mas no es un pecado Si el amar es de Dios Mas no es un pecado Y como gozán Como bailan Mis hermanos residentes peruanos Allá en Europa Con Lessie Mesa Mi orquesta Para Jessy Almeida Allá en Bélgica Para ti Madrina Con mucho cariño Feliz Día del Locutor Para todos los locutores peruanos Del Perú y el mundo ¡Vamos! Aquel pañalito Que me regalaste Seca mis ojos Seca mi llanto ¿De qué? ¿De qué me sirve ese pañalito? ¿De qué me sirve? Aquel pañalito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte Prefiero la muerte ¿De qué me sirve? Aquel pañalito Si no tengo tu amor Prefiero la muerte Cumbia Cumbia con sentimientos Para ti Perú Ya no quiero ser Dueña de tu amor Preparas siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Esperando el dolor Que me tiene herida Y no te quiero más Este embargo amor Este embargo amor Que siento es mi tormento Quiero solo pensar Solo pensar Que por ti anda naciendo Oh, oh, oh Ya no juego más Me hace daño tu desamor Estando lejos Quizás tengas paz Este embargo amor Este embargo amor No, no, no No, no